El barco en que naufragaron los 15 niños de la novela Dos Años de Vacaciones, de Julio Verne, se llamaba Slogi en honor a una raza de perros beduinos altos y flacos como largos que aparece en casi todas las escenas de caza pintadas desde hace miles de años en Marruecos. El nombre del barco del capitán Pedro Serrano, quien naufragó en 1526, se perdió en la bruma. Y el de Alex Selkirk, que se hundió poco después de abandonarlo en una isla frente a las costas de Chile, podrido su casco por la infestación de la almeja Teredo Navalis, se llamaba Cinco Ports. Los niños de Verne vivieron su aventura en la isla Sherman, el nombre que le había puesto un naufrago anterior cuyos huesos se encontraron junto al mapa. La isla de Selkirk se llama ahora Robinson Crusoe en su honor y la de Don Pedro Banco Serrana. Hay otra famosa isla a 1522 kilómetros a mis espaldas, hacia el sur suroeste, en donde vivió una heroína mexicana a la que debemos mucho, llamada Clipperton o Isla de la Pasión, pues fue descubierta el jueves santo de 1711 por un francés. Pero ya había sido reclamada para la Nueva España en 1526 por Álvaro de Saavedra. Este atolón, que realmente es una montaña de guano de aves marinas, en lo que radica su valor, era disputado por México y Francia. Don Porfirio mandó allá una patrulla militar para resguardarla al mando del capitán Ramón Arnaud. Arnaud estaba por casarse con Alicia Rovira y al recibir sus órdenes fue a casa de su novia a despedirse de ella y dejarla en libertad de buscar a un marido y un destino más apropiado para la joven de 16 años. Ella dijo que no, que se iba con él y que vivirían allá su luna de miel. Cuatro hijos más tarde llegó la Revolución Mexicana y la isla de Clipperton fue olvidada por las autoridades. Arnaud viajó a México para tratar de revivir el interés por su comando e iba a entrevistarse con el secretario de guerra del presidente Madero el día que lo mataron. Arnaud regresó a Clipperton con el cargo de gobernador de la isla, pero siguieron sin recibir las muy necesarias provisiones de tierra firme. Subsistían de huevos y aves marinas con un terrible sabor a pescado, tortugas y cangrejos y algunos peces. Pero les faltaban frutas y verduras para combatir las deficiencias de vitamina y poco a poco fueron muriendo todos. Los últimos cuatro hombres naufragaron en una lancha cuando trataron de dar alcance a un barco que pasaba cerca para que los rescatara. Solo quedaron siete niños y cuatro mujeres y el guardián del faro, quien comenzó a abusar de ellas, violarlas y golpearlas salvajemente, cada día más violento, hasta que un día, cuatro años más tarde, Alicia... Ese mismo día llegó un barco gringo que les trajo de regreso a México. Carranza no solo no reconoció el rango de viuda militar a Alicia Rovira, sino que además, esa es otra historia. Si se les antoja como argumento para una película, les diré que el Indio Fernández la hizo en 1941. Con el nombre de la Isla de la Pasión, se perdió en el incendio de la Cineteca Nacional de 1982. Hace dos años, la Secretaría de Cultura de Coahuila me invitó a formar parte del Comité de Planeación del PECDA, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, que con fondos mixtos de la Federación y el Estado, apoya a creadores locales de todas las disciplinas y todas las edades, con poco más de 5 millones de pesos en este bienio. En 2023 se presentaron 132 proyectos a concurso y se dieron apoyo a 44 de ellos. Trabajos que van desde la autoría de maestros reconocidos como Federico Jardán, con sus Naufragios, una exploración artística por el desierto coahuilense, Laila Castillo Silva, quien hará un herbario de plantas medicinales, ¿qué le cuentas a las plantas? Y jóvenes que apenas inician, pero ya destilan su talento, como Polet Morales en La Muerte del Cisne, una magistral mezcla de danza tradicional y moderna con la que brilla a sus apenas 13 años. El año pasado mi proyecto favorito fue un solo de danza moderna de la joven creadora Cecilia Alejandra Arrañaga, Torreón 1998. Con su espectacular y poderosa obra, ¿Puedes ver si me manché? Cecilia explora los movimientos y sentimientos del ciclo menstrual femenino, desterrando tabúes y con una impresionante y fresca potencia creadora dirigida a las niñas en su primer ciclo. Como estar viendo a Marina, el personaje de Guillermo Arriaga en Salvar el Fuego, quien también se inspiró en la menstruación para su impactante coreografía, El Nacimiento de los Muertos. Y este año, este año, bueno, se acaba de publicar la lista de ganadores. 43 proyectos de un número similar al del año pasado en propuestas. Ahora los artistas becarios se pondrán a trabajar y veremos resultados en algunos meses. Algunos críticos del programa se quejan de que los ganadores siempre son los mismos, entre dejando ver que la Secretaría podría tener sus favoritos. Miren, además de nuestro comité, hay un jurado de artistas de todas las disciplinas, la mayoría en la Ciudad de México, y que se da a conocer junto a los premios que califican cada proyecto. Y se beneficia más o menos a uno de cada cuatro solicitudes una tasa muy alta. Mi queja sería la inversa. ¿Por qué no participan más artistas en esta convocatoria? Muero por ver de qué trata la propuesta de José Roberto de Valle Guerrero. Patrimonio sonoro, colección acústica de paisajes, rutinas e historias cuahuilenses. Y la obra de teatro de Eva de la Cruz Arteaga, que lleva por título Las Mujeres de Clipperton. Espero que ella sí nos cuente la historia completa de Alicia Rovira.